Y muy buenas gente, espero que se encuentren bien, que estén bien, estamos acá con un video para el canal Y en esta ocasión les estoy trayendo lo que es una nueva textura para su Minecraft Bedrock Si eres un usuario de gama baja, esta textura te viene bastante bien, ya que está muy bien optimizada O al contrario, si eres un usuario de gama alta y buscas algo simple y bonito, también esta es tu textura Pero antes de empezar con el video, no olvides dejarle tu tremendo like y comentar, ya que con eso me apoyas mucho Y si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas de ningún otro video Así que sin más relleno que agregarle, empecemos con el video Esta textura lleva por nombre Barred Bonds, tendremos una textura como la de los trailers de Minecraft Ya que tiene un parecido con la textura que usa Mojang para sus trailers Con esa simpleza y muy bonitos detalles que le agrega al juego Y todo lo que viene de nuevo en esta nueva versión 1.20 estará actualizado con la textura Desde la madera, los estantes, las flores, el nuevo bioma, entre muchas cosas más ¡Gracias! 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 Así que gente, espero que les haya gustado No olviden dejarle su tremendo like y comentar Ya que con eso me apoyan mucho Y si son nuevos por el canal, les invito a suscribirse Para no perderse de ningún otro video Y la textura la encontrarán en la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y sin nada más que decir Nos vemos en un nuevo próximo video ¡Adiós!